¡Suscríbete al canal! Así lo siento Es que tú eres la mujer que yo esperaba Con toda el alma mía, bonita, chiquilla Es que tu amor despertó en mí Cosas que no sentía tan linda, mi vida Por eso quiero amarte hasta el final de mis días Y voy a respetarte, de eso no dudes, mi niña Es que tu amor despertó en mí Ay, mariposita tan linda, mi vida Es que tu amor despertó en mí Cosas que no sentía tan linda, mi vida Por eso quiero amarte hasta el final de mis días Y voy a respetarte, de eso no dudes, mi niña ¡Adiós! Con mis compadres, orjitos de ledón Los sabaneros y ríquidos ¡Epa!